Transitar y habitar, emplazamientos y desplazamientos, fronteras físicas y simbólicas. Llega la cuarta temporada de Circulantes. Vamos a ampliar la lectura sobre la movilidad sustentable y segura. Nos preguntamos a qué desafíos se enfrentan hoy las ciudades. Dicen che, el conurbano es un lugar peligroso, pesado, heavy, feo. Tiene una parte de eso, por supuesto, no hay que negarlo, pero también tiene un montón de otras cosas que generalmente no suelen salir a la luz o mostrarse. Del multifacético conurbano nos adentramos en la gentrificación. Es un fenómeno que todos los que vivimos en ciudades, pero muy particularmente en una ciudad como Buenos Aires, vimos continuamente o vemos o padecemos continuamente aún antes de conocer su origen o significado. Caminar, andar, vagabundear. Yo creo que hoy caminamos con un solo ojo. Uno lo tenemos en el teléfono. Y además nos preguntamos qué motivos nos llevan a viajar o elegir otros lugares para vivir. ¿Existe una vuelta al nomadismo? Un nuevo viaje está por comenzar. Ya llega la cuarta temporada de Circulantes.